En Marea llega el mapa político de la representación de la provincia en el Congreso de los Diputados al lograr un diputado. La proporción queda en dos escaños para el Partido Popular, uno para el Partido Socialista y el cuarto para En Marea. No hubo sorpresas en el Senado donde los populares mantienen los tres escaños de 2011 y de legislaturas anteriores. El cuarto se lo quedó, como en las últimas décadas, el Partido Socialista. El PP de Ourense fue el partido ganador en la provincia y el que más apoyo porcentual recibió de los electores entre las provincias gallegas. Respaldo que se acentuó en la elección de los senadores, pero ha acusado el desgaste generalizado de su formación. Perdió más de 10 puntos con respecto a 2011 en la elección de diputados al Congreso, de ahí la pérdida de ese tercer escaño al que optaba Ana Belén Vázquez. La otra novedad es la entrada de la coalición en Marea con el diputado, lo que cambia por completo la representación de Ourense en el Congreso. David Bruzos logra el escaño aprovechándose del tirón de Podemos y del voto joven de la provincia. Es en Marea la tercera fuerza política de la provincia en estas elecciones, por detrás del PSOE, que mantiene su escaño, el mismo que hace cuatro años, pero con cinco puntos porcentuales menos que entonces. Ciudadanos, cuarta fuerza política, no ha logrado representación. Y Noos, candidatura galega, perdió aún más apoyos que en 2011. Sí. ¡Buenen!